Y realmente nos llaman la atención ahora nuevamente porque están al nivel de lo que produce cualquier pai y brangu de acá de Argentina. Un toro que para nosotros es de sangre abierta porque solamente en su origen tiene en tercero o cuarta generación algo de brangu de argentino, pero el resto es toda genética de Brasil, con una base de melora importante que nosotros creemos que...